Continuamos, regresamos a temas de Veracruz y esta es una realidad también en las carreteras. Mire, los trabajos de Capufe en la autopista genera pérdidas millonarias a los transportistas. Esto ocurre, sucede en la zona centro del estado, es la región de las altas montañas. Adelante, muy buenas noches, Isaías Muñoz. Hola, ¿qué tal Julio? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Esto para informar que los trabajos que realiza Capufe en la autopista Orizaba Puebla genera pérdidas millonarias a los transportistas. Vamos a ver la siguiente información. Los trabajos de mantenimiento que está realizando Caminos y Puentes Federales en el puente de Metlac con Mariano García Cela, aunado al desmantelamiento de la que fuera la ex caseta de viaje 045 de Fortín de las Flores, ha generado casbial, así como atrasos que genera pérdidas millonarias a los transportistas. Dando pérdidas, tanto económicas como de tiempo. A lo mejor te consumen 10 litros de más de diésel, pero a lo mejor no es tanto el diésel, sino el problema es el tema del tiempo que pierdes y arrizas hasta que te roben, es un problema. Entonces, yo creo que sí es muy importante que le echen ganas a esa obra. Exhorta que Capufe contrate más personal para agilizar los trabajos, ya que se acerca el periodo vacacional. Se exigimos más a Capufe que ponga tres turnos a trabajar, porque imagínense que ya se viene ahorita el periodo vacacional, pues se va a hacer otro problema más. Y ya estamos a la vuelta de la esquina, pues yo creo que sí les exigimos que pongan más gente para trabajar. Espera que pronto la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tome cartas en el asunto y pronto dé una solución favorable a los usuarios de la autopista Orizaba, Puebla. Isaías Muñoz, Noticias N+. Julio, ojalá pronto Capufe agilice los trabajos que está realizando tanto del puente como de las casetas. Regresamos contigo al estudio y muy buenas noches y hasta mañana.